Quieres besarme, baby, bésame Quieres tocarme, baby, tú dame Pero esto solo dura hasta el amanecer Si quieres que vuelva, baby, suéltame Suéltame, suéltame Si quieres que vuelva, baby, suéltame Suéltame, suéltame Si quieres que vuelva, baby Él ya no duerme de noche, tampoco de día Estar sin mí, está jodiendo la vida No digas que me amas, eso son tonterías Yo no soy tuya todavía Siempre, siempre tú, está llamándome Siempre me buscas cuando no te puedo ver Siempre, siempre tú, escribiéndome No has olvidado lo que hicimos la otra vez Quieres besarme, baby, bésame Quieres tocarme, baby, tócame Pero esto solo dura hasta el amanecer Si quieres que vuelva, baby, suéltame Suéltame, suéltame, suéltame Si quieres que vuelva, baby, suéltame Suéltame, suéltame, suéltame Si quieres que vuelva No me llame, no me, que yo bailo solita No me busques, no me, que yo bailo solita Solo y si yo tengo todo lo que tú necesitas No me importa si te jodas Ya que yo bailo solita Baby, no confundas besos con amor, no, yeah Bailando sola, sola estoy mejor, oh, yeah Ven que esta noche fue otra cosa Y me siento peligrosa Ten cuidado que yo me enciendo si me rozas Luego pongo mejor con gasolina, está divina, no, no, no Todas las prendas con vino, flow asesina, no, no, no Tú estás jugando con fuego, suéltame y yo me pego Estamos lucky con Cristina y la Argentina, no, no, no Quieres besarme, baby, bésame Quieres tocarme, baby, tócame Pero esto solo dura hasta el amanecer Si quieres que vuelva, baby, suéltame Suéltame, tó, 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 suéltame Si quieres que vuelva, baby, suéltame Suéltame, tó, 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 suéltame Si quieres que vuelva, baby, suéltame Si quieres que vuelva, baby, suéltame Si quieres que vuelva, baby, suéltame Si quieres besarme, baby, bésame Si quieres que vuelva, baby Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aquí no hay jueguitos, hablamos clarito y lo hacemos bien rico Cuenta clarita, amiguita, me tienes loquito Con esas allita que hay rica, amiguita Mami estás dura como las raspitas Tan caliente que tú salpicas Aquí no hay mentira, oh baby no me digas No lo trates, no, no me trates de engañar Sé que tú tienes a otra y a mí me quieres para mí Y eres de mi amor y me dicen que eres sincero Me pide por favor, me promete el mundo entero Sé cuál es mi valor y no quiero a un bandolero Tengo un corazón y merezco el amor de un hombre real Estoy lista para bailar, estoy lista para gozar, estoy lista Pero dime, no lo trates, no, no me trates de engañar Sé que tú tienes a otra y a mí me quieres para mí Yo no te engañé, mamita tú sabes lo que es Estás inventando pa' ver si confieso Yo no te engañé, mamita tú sabes lo que es Estás inventando pa' ver si confieso Nati, 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 nati Sí, gui, dati, dati, dati Hay una diferencia entre una flor y las hojas que la rodean Tengo y yo solita me mantengo Pa' donde quiera voy y vengo Hago templar el piso Y no pido permiso Cuando llego no aviso Una mujer tan dura como yo Fue la que me enseñó todo este flow Esta cuaracha Pa' mi muchacha Que te sueltan el pelo Que le meten sin miedo Que esta canción le cae como Aníbal Dero Pa' mi muchacha Pa' mi muchacha Soy solo una cara bonita Tengo fuerza, fuego y dinamita Si estoy flaca o con curvas Como sea, a ti te gusta Ten cuidado con esta mamacita Consentida Con mi antojo Estoy comprometida De mi sed Sé que soy Una tira de luminosa Renacido con las tuyas Afilas Pa' mi muchacha la que siempre responde La que no pregunta ni le cae en donde Pa' la que saben como son Y no le cabe que le den indicaciones Tú no nos conoces así que no hable de nosotras No eres más que uno que ha vivido en nuestras sombras Lo que te falta a ti pues pepe a mí me sobra No vas a ponernos a todas en contra Una mujer tan dura como yo Como yo Fue la que me enseñó todo este flow Escaguaracha Pa' mi muchacha Que se suelten el pelo Que le meten sin miedo Que esta canción les cae como Aníbal Dero Cuando estoy llorando Meclo mis lágrimas, tequila y limón Y me alojó Pa' mi muchacha Pa' mi muchacha Pa' mi muchacha Eh, 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 eh Gracias.